salam alekoum alekoum en sala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga el tema de este vídeo es de suma importancia la espiritualidad en el palomonte todo practicante del palomonte tiene una espiritualidad y esa espiritualidad está dirigida a una conexión con nuestro padre creador en san bienpongo dios altísimo dios todopoderoso dios hacedor de lluvia una comunión con sam y como comienza esa comunión con san bienpongo o con dios todopoderoso puede llamarlo padre celestial puede llamarlo como usted quiere estoy hablando de un dios que le da sol a la humanidad le da oscuridad a la humanidad y todo lo que tenemos proviene del dios creador llámenle como usted le quiera llamar el propósito de este tema es si yo practico una espiritualidad en el palomonte tiene que llegar a algún lugar y básicamente la espiritualidad en el palomonte lleva a una comunión en algún momento profunda con nuestro creador en este caso en el palo nosotros le llamamos en san bienpongo pero hay un comienzo en la existencia del ser humano en san bien nos crea a nosotros nos crea con cuerpo con espíritu y la esencia presente del creador que es nuestra alma los seres humanos tienen una confusión con estos tres conceptos cuerpo alma y espíritu pero el que nos conecta con el creador es el alma esa alma que tenemos esa ánima como se llama el latín el espíritu se encarga de llevar esa esencia creadora que todos los seres humanos tienen a su destino final que cuál es el destino final en una comunión plena con en san bienpongo con el dios creador es el retorno si salimos de en san bien regresamos en san esa es la que hay pero en ese tramo de ser criaturas de dios todopoderoso de en san y luego lograr a el regresar a la fuente de la creación es un ahí es que entramos al mundo material que nosotros vivimos porque lamentablemente nosotros somos seres espirituales pero tenemos materia o como usted le quiera llamar cuerpo material y entonces nosotros entramos en un proceso que tenemos que estar luchando por dos caminos número uno el camino de la luz y el camino de la oscuridad porque todo lo que está creado en el universo y en la naturaleza y la creación de los seres humanos tiene que haber dos polaridades lamentablemente así que hay gente que se pone a hablar porque no conoce muy bien las cosas esenciales de esta religión dicen que si no hay una yaya en quisi es un rayamiento pues que ese rayamiento no funciona la polaridad nosotros ya la tenemos dentro eso es para que usted vea la ignorancia es atrevida para que este ser humano que está aquí haya nacido tuvo que ver el perimatozoide humano y el óvulo de la mujer positivo y negativo juntarse para ser una criatura la polaridad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y si usted me dice que a mí es que un ritual de palo hace falta una yaya en quisi para que se para que se pueda dar un rayamiento usted no conoce ni no conoce lo esencial del ser humano el ser humano tiene de antemano tanto la mujer y tanto el hombre tiene en su cuerpo esas polaridades y sin hablar de las polaridades electromagnéticas del ser humano electrobiomagnéticas del ser humano que mucho usted sabe de las cosas que ha hecho el creador todo en el mundo hay polaridad positivo y negativo hasta los chinos que es otra cultura otra tradición hablan del yin y el yang y una conversación que yo escucho de unos paleros que si si el tatarrayi no está la yaya pues que ahí no hay que no hay juramento no mire ya esa polaridad está explícita en el ser humano eso es metafísica 101 eso es que usted no conoce los componentes que tiene el ser humano para usted no hacer tenía que tener un elemento negativo y un elemento positivo sencillo eso no es mucha ciencia y yo veo esa discusión y yo me río ellos no conocen que hay unas leyes establecidas por Dios en Zambi y y la mano creadora de en Zambi que es Malongo que establecieron unas leyes que ya están esas conexiones con Dios y el cosmos y la naturaleza ya están en el ser humano ser humano está conectado ese circuito está conectado desde que Dios nos crea ya esas conexiones están esas conexiones no hay que buscarlas lo que pasa es que no tenemos el conocimiento para descubrir esas conexiones en nosotros eso pasa con la energía cundialínica la famosa energía del cundialini con la energía de Malongo que la gente cree que es musiquita toque de tambor 20 cosas y ellos se quedaron en la luna de Valencia se quedaron una noche en el viejo San Juan en el morro mirando hacia el mar entonces yo no hablo de yo si usted quiere una clase de Malongo de todo el desarrollo porque ellos hablan de Malongo como si fuera las fuerzas de la naturaleza y ellos no hablan de las conexiones cósmicas que tiene esta religión aquí yo no voy a leer libretas de tatas que tienen una serie de ideas que están erróneas yo voy a hablar de las cosas que la ciencia ha validado otros campos de conocimiento han validado y yo no puedo seguir arrastrando como he visto muchos tatas arrastrando conceptos que van en contra de la ciencia que van en contra de la ciencia porque los ganguleros los paleros de antaño pues ellos explicaron sus sus fenómenos y las cosas que le pasaban de acuerdo al conocimiento que tenían pero ya estamos en el 2023 entonces lo que el concepto que usted tenía del espíritu en los años 50 no es el mismo que se tiene en el 2023 porque a través de los estudios a través de la tecnología hemos descubierto que el espíritu tiene una serie de alcances que para los creyentes del palo que estaban en los años 1940 50 pues tenían un concepto como que el muerto era un bobo que estaba caminando por ahí que no tenía ni conocimiento de nada la realidad es que el muerto sabe más que usted y yo el muerto sabe más que usted entonces la espiritualidad en el palomonte debe ir dirigida en algún momento conectarte con tu creador y quien es el creador en San Bienpongo pero eso es un proceso para poder llegar ahí porque el camino de luz y el camino de oscuridad entonces yo establezco como meta llegar a mi creador a Dios pero mi realidad en estos momentos yo soy un ser que tengo alma cuerpo y espíritu y que con esos tres componentos que hacen el ser humano yo tengo que caminar por una vida que nada tiene garantía el mundo material donde uno camina no tiene garantía eso me lo dijo pero bien consistentemente mi profesor de psicología el profesor me dice el mundo no viene con garantías por qué el ser humano a través de su capacidad de tomar decisiones puede decidir caminar a un camino de luz pero más que nada un camino de evolución espiritual y que es un camino de evolución espiritual es que yo dirijo todo mi ser para lograr caminar hacia niveles más elevados hasta que yo llegue a la meta principal que es el padre creador ensamble esa es el propósito de la espiritual espiritualidad que yo vivo es lograr una comunión con el dios creador en un mundo donde no hay nada garantizado pero va a depender mucho de las decisiones que yo tome en mi vida porque esas decisiones me pueden llevar a la luz o a la oscuridad porque no hay media tinta entonces dios nos dio la capacidad de tomar decisiones pero para nosotros lograr las metas espirituales altas que es llegar al padre creador por eso es que tenemos un mundo espiritual que nos apoya que camina con nosotros para orientarnos para guiarnos como llegar a la meta final como llegar a la comunión con dios y esa meta se llama dios altísimo en zambi como lo conocemos pero en el mundo espiritual como todo en la vida porque en la creación hay polaridad en el mundo espiritual hay polaridad y en el mundo material también hay polaridad la polaridad está presente porque es una ley universal por lo tanto en el mundo espiritual los tatas te hablan de que hay espíritus en dundo y hay espíritus en doki pero sin sin usar mucha palabra aquí congo yo me gusta hablar en arroz y habichueli para que la gente entienda hay espíritus de oscuridad y hay espíritus de luz que hacen esos espíritus de luz te ayudan te orientan en el plano material donde tú estás viviendo que es un plano donde no hay nada seguro que a la dirección que tú vas a ir va a depender de las decisiones que tú tomes los espíritus de luz que están influenciando en este mundo espiritual te van a orientar para cómo llegar a acercarte al dios creador y acercarse al dios creador en zambi implica este entrar en un proceso de evolución espiritual por eso en el espiritismo se habla de luz y progreso el espíritu tiene que evolucionar y su meta como mencioné al principio de este video es lograr llegar al padre celestial al padre especialmente al padre creador esa es la meta principal que todo ser humano tiene que alcanzar entonces hablamos de espíritus en dundu que es espíritu de luz y espíritus en doki que es espíritu de oscuridad entonces los espíritus en doki o espíritu de oscuridad y hay que hacer la salvedad este hay grados de maldad y igual que hay grados de bondad hay grados de maldad pero déjenme explicar lo que son grados de bondad que es bondad es la capacidad de hacer el bien que todos mis actos vayan dirigidos hacia el bienestar no solamente mío sino de los demás eso es con lo que con con el material de fábrica que el padre celestial nos envió porque todo lo que hizo dios creador es bueno por lo tanto nuestra inclinación la cual dios nos llevó a nosotros fue hacer el bien así que si todo lo que lo que si dios es perfecto y todo está bien dentro de todo el universo el cosmos y la naturaleza pues el ser humano está inclinado a ser el bien pero por otro lado el padre celestial le ha dado la capacidad a los seres humanos de decidir si quieren caminar en la luz o quieren caminar en la oscuridad entonces si tú caminas en la luz vas en un proceso de evolución pero hablando ahora del camino de oscuridad el camino de oscuridad es cuando usted quiere caminar en un proceso de involución que usted no quiere evolucionar usted se quiere quedar en los planos materiales en el bajo astral en los planos más ínfinos del astral porque si usted quiere evolucionar espiritualmente usted tiene que trabajar para el alto astral si no se queda en el bajo astral y en y en el inframundo esa es la que hay por lo tanto el ser humano que está en el mundo material tiene la influencia de espíritus de luz y de oscuridad pero los espíritus de oscuridad lo que quieren es principalmente que usted no evolucione que usted no se mueva a planos elevados espirituales lo que quieren los espíritus de oscuridad o los endoki porque hay que tener cuidado con el concepto de ese endoki que ya yo ya lo he hablado en otros videos lo que quiere es un espíritu endoki es que usted se apegue al mundo material se pega al dinero a las propiedades a las mujeres por eso es que usted está viendo los asesinatos de muchas damas porque los hombres ven a las damas como una propiedad que se llama eso apego material ok y hay otros tipos de apego pero los principales al dinero y a las cosas otra cosa que los espíritus endoki o espíritu de oscuridad los exhortan a muchos encarnados a que realicen los vicios sexo droga alcohol y usted ve personas que han establecido dependencia o llámenle vamos a llamarle la palabra correcta esclavitud porque si usted se queda atado al sexo a la droga al alcohol usted está básicamente anclado en un camino de muerte o de destrucción esa es la realidad entonces una conversación que yo tuve con gente atea porque yo he hablado con personas de todo tipo este servidor estudió filosofía estudió psicología y me gustaban mucho las tertulias específicamente tomarme un café a las 2 de la tarde en la cafetería de la universidad y entrábamos en esos temas en el tema del ateísmo marxista ateo religioso bueno pide que hay los materialistas o los que no creen en el mundo espiritual porque hay gente que no cree en Dios porque en su vida personal su mamá falleció su hermano falleció en un accidente pasaron cosas donde sus seres queridos por ejemplo un ser querido que estaba en un hospital en una en una enfermedad terminal de cáncer se le pidió muchas veces a Dios Padre Todopoderoso que que levantara esa persona de la enfermedad y como no se dio lo que ellos pidieron pues Dios no existe pero ellos se olvidaron que está la ley del calma y que hay unas leyes espirituales de retribución espiritual que existen y hay momentos que la alta espiritualidad te puede dar una dispensa para que tú vivas más tiempo como ha pasado en muchos casos pero en otros lamentablemente tienes que irte de este plano lamentablemente esa es la realidad que nosotros vivimos todos los días y hay ateos por eso porque este Dios dejó morir a mi hermano a mi hermana a mi mamá a mi papá y está el ateo filosófico marxista de la línea de Jempor Sastre pide que hay que yo le digo a esas personas cuando te mueras vas a ver que el mundo espiritual existe y lo vas a ver en vivo y a todo color ahí tú no vas a tener duda ahí no te va a ayudar el capital de Karl Marx ni el manifiesto comunista de Karl Marx ni el libro el humanismo el humanismo es cristianismo de Jempor Sastre no vas a leer nada de eso no te va a hacer falta porque vas a ver en vivo y a todo color que el mundo espiritual existe que la misma el mismo bien y maldad que viste en este mundo lo vas a ver allá también porque esa esa realidad tanto lo que está aquí abajo es igual allá arriba esa lucha esa lucha de esas dos polaridades el bien y el mal y usted está en el medio y tiene que tomar la decisión por donde usted quiere caminar usted quiere evolucionar espiritualmente pues usted caminar hacia la luz si usted no quiere evolucionar usted quiere quedarse en los apegos materiales en los vicios se quiere querer dar en los actos de maldad en la criminalidad en el hacerle daño a los demás este usted lamentablemente está entrando en un camino de destrucción tan sencillo como eso entonces por eso es importante este con qué tipo de especialmente un tato en quisimalongo o un practicante del palo con qué tipo de espíritu tú estás pastando porque si tú haces un caldero espiritual o una casual espiritual y pastas con un espíritu malandro un espíritu que falleció porque pertenecía a una ganga de narcotráfico o que estaba en cosas nebulosas pero eso es lo que usted va a traer a su hogar esa prenda va a caminar por esa corriente de oscuridad y te puede llevar a una corriente de muerte no se puede montar cualquier espíritu fallecido en una prenda hay que saber cuál es la inclinación de ese espíritu si ese espíritu va para la luz o va para la oscuridad esa es la verdad hay que poner las cosas claras blanco y negro no medias tintas si usted monta un caldero espiritual o monta una y su muerto es de fundamento es un muerto que está inclinado a la maldad cuáles son los frutos que usted va a recibir de esa prenda maldad porque eso es lo que él sabe hacer él no sabe hacer otra cosa yo sé eso que cuando yo hago una prenda tiene que ser un espíritu malo eso tú lo ves en los videos de palos y la gente se queda pero cómo es posible esto pero eso no es la verdadera práctica del palo se supone que uno en el palo busque espíritus que estén inclinados hacia el bien y que nos ayuden a evolucionar espiritualmente esa es la diferencia de practicar un palo que va hacia un desarrollo espiritual a un palo que lo que va a no desarrollarte espiritualmente si el entrar en un proceso de involución en un proceso donde tú te alejas del padre creador y quieres quedarte sumergido en los apegos materiales en los vicios en las drogas esto no es esto no es nada más del mundo cristiano en la india esta realidad es patente o tú estás con los debas o estás con vallas esas las que hay no hay otra o tú estás en el mundo de la luz o de la oscuridad el conocimiento gnóstico que muchos paleritos no saben lo que es el gnosticismo el gnosticismo es una escuela esotérica ok y en la escuela esotérica te enseño que existen magos negros y magos blancos los magos blancos están inclinados a ser bien y los magos negros están inclinados a ser el mal esa es la realidad en cualquier sendero de los que tú entres te vas a encontrar con esta realidad un camino de luz o un camino de oscuridad un camino de evolución espiritual de luz y progreso para tu espíritu o un camino donde tú vas a la involución donde tú te quedas sumergido en el bajo astral y si sigues haciendo maldad llegas al bajo umbral esa es la realidad y aquí la gente se entretiene que materiales yo voy a poner en una prenda bobadas bobadas porque eso no es lo esencial lo esencial es si tú montas una prenda para qué tú vas a utilizar esa prenda con esa prenda vas a caminar en la luz o vas a caminar en la oscuridad dime explícame bien esa prenda que tú tienes si va a caminar a la luz o va a caminar en la oscuridad que muerto tú vas a meter en esa prenda esas son las preguntas entonces la realidad tú la ves esos que dicen que montan lucan casi que montan este carimpenba montan yo no sé qué este cuatro uñas siete uñas no sé lo que ustedes le llaman un montón de nombres este qué qué es lo que tú vas a conseguir con esa prenda hacer maldad y la mayoría de los tatas que montan prendas de esa índole no duran mucho en este plano material lamentablemente porque si tú estás todo el día sumergido en la maldad la maldad en algún momento te va a llevar para campo firma esa es la verdad si tú estás en camino de maleanteo no puedes esperar de que tú este vayas a terminar bien porque tienes que enfrentarte con rival y 20 cosas eso es una realidad que se vive personas que están en ese mundo ¿entiendes? pero eso vamos a traducirlo al mundo espiritual Dios te dio una capacidad de tomar decisiones y tú tienes que actuar con juicio que es lo que tú quieres hacer en tu vida ¿entiendes? si tú quieres practicar el palo monte dirigido ayudar a los demás a defender a las personas de los enemigos porque eso es algo bueno también cuando yo protejo una persona de otra persona que le quiera hacer maldad eso es bueno eso es lo que el palo cuando está dirigido a camino de luz eso es lo que hace nosotros los católicos apostólicos romanos no le piden a Dios a San Miguel que los libre de los enemigos en el palo nosotros nos libramos de los enemigos a través de los espíritus que trabajan con nosotros ¿para qué usted cree que está el cuadro espiritual? el cuadro espiritual nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte nos acompañan en los procesos de la niñez de la adolescencia de la adultez y de la vejez esos espíritus que nos acompañan para que nosotros podamos entrar en un proceso de evolución espiritual por eso es que está el cuadro espiritual ahí no es para otro propósito que no sea dirigirnos a nosotros ayudarnos siempre respetando nuestro libre albedrío porque el cuadro espiritual los seres que están acompañándote a ti respetan el libre albedrío tuyo pero pero si tú te conectas con ellos que ellos te van a decir camina hacia la luz esa es la orientación que te va a hacer tu cuadro espiritual pero si usted no le hace pero si usted no le hace caso a su cuadro espiritual pues usted le abre los oídos a los endokis que le dicen vamos a fastidiar a fulano me engano entonces usted se va a ir por ahí facilito porque una de las cosas que los seres humanos tienen que aprender es usted no hace acciones en su vida si no hay en alguna forma o de otra alguna influencia de los espíritus eso es así los espíritus y específicamente los espíritus del bajo astral o espíritus oscuros siempre tratan de sugestionarte con pensamiento te disfrazan esos pensamientos y tú crees que son ideas tuyas son ideas tuyas te están incitando te están sugestiando que hagas tal cosa y eso que te están indicando te está llevando a un problema pero si usted no usa su raciocinio no utiliza su entendimiento su capacidad analítica se va por el chorro cuál es la función de un padrino cuando tiene ahijado no estoy hablando de los padrinos que vienen y rayan a las personas le ponen los chavos y adiós 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 madrid o adiós este puerto rico adiós dominicana así te van a dar un adiós pero no te van a instruir en los conocimientos del paro eso eso se da todo el tiempo en estos momentos en la práctica del paro y mucha gente que ve este video lo sabe ok ustedes este si tienen un padrino y ese padrino los inició en la religión ese padrino tiene la responsabilidad de darle los conocimientos y advertirle de los peligros que hay en la práctica del paro que aquí se trabajan con espíritus de luz y se trabaja con espíritus de oscuridad cuando usted incursiona en el paro sin tener los conocimientos la instrucción de un padrino responsable usted está metiéndose en un camino peligroso porque usted puede tener el acecho de espíritu de oscuridad y si usted no sabe trabajar con los seres que le acompañan a usted con su cuadra espiritual usted se puede meter en tremenda situación y eso no lo hemos visto los que practicamos esta práctica del paro lo vemos a diario ok entonces el padrino debe darle el conocimiento a sus aijados de lo que es el palo y con las corrientes de vida o muerte que nosotros trabajamos porque aquí en un video que yo hice una prenda te puede salvar como te puede matar sencillo una prenda si no se construye adecuadamente se introduce un espíritu ahí que 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 en vez de ayudarle usted va en contra suya este ahí la prenda le puede dar muerte a usted por eso la prenda te puede dar vida o te puede matar te puede una prenda puede salvar a una persona de peligro de muerte yo he salvado personas de peligro de muerte mi prenda mis seres que trabajan en la prenda han salvado personas que han estado ahí a punto de irse a Campolidio o Campofina como usted le quiera llamar y entonces he podido ayudar a esas personas gracias a la asistencia y a la ayuda de los espíritus porque aquí el Tata que se cree que es el dueño del circo los Tata en Kissimalonga no son dueños del circo los dueños del circo son los muertos los muertos son yo mi mi trabajo como Tata en Kissim no tiene ningún sentido si yo no tengo el apoyo de los espíritus yo soy meramente un intermediario de los espíritus y eso es lo que tienen que aprender muchos practicantes de esta religión los espíritus son los que mandan esta religión y los espíritus son los que te pueden salvar de cualquier peligro te pueden advertir te pueden enviar un pensamiento en decirte no vayas para allá cambia de médico ese médico no te conviene yo he visto cosas así un señor pues que no daba pie con bola con el médico seguía para atrás en su condición física y el muerto se paró así y él era practicante y le dijo no este vete vete de ese médico y búscate otro que se te está fastidiando para no decir la otra palabra y el señor le hizo caso a su enfumbi teniendo prendas si usted ve que hay una cosa nebulosa que no está clara que no está definida vaya a la prenda y pregunte prenda este médico me conviene o no me conviene pues le pregunto a la prenda y la prenda le dijo salte de ese médico que no te conviene y cambió de médico e inmediatamente se vieron los cambios porque también hay médicos que te pueden dar salud como hay médicos que te pueden enfermar créame que eso es así y usted tiene que estar consciente que usted anda en un mundo material donde esta fuerza está presente esto en el Disney esto no es un mundo de fantasía aquí si tú no tienes los cuidados te puedes ir fácilmente para Campofinda o recibir algún tipo de ataque espiritual de estas entidades y si usted no tiene el conocimiento no tiene la la espiritualidad para enfrentar eso se va a ir para plaza lirio a la soltada así que este cuando yo cultivo una espiritualidad o sea o sea que yo en mi vida pongo de de objetivo principal a Dios en Zambi al mundo espiritual a los espíritus guías y protectores que me acompañan y a mi cuadro espiritual y a mi prenda si tengo un fundamento usted tiene unas fuerzas espirituales para combatir cualquier maldad de quien venga esa es la verdad y entonces este yo he hablado de las cosas que se hacen bien y se hacen mal en el palo pero esto que estoy hablando es esencial si una persona vive su espiritualidad y esa pregunta me la van a hacer y no es practicante del palo ni de la santería ni de la madre de los tomates si esta persona tiene una una espiritualidad que establece una conexión con Dios establece una conexión con sus espíritus guías y protectores y establece una conexión con su cuadro espiritual a través de una bóveda espiritual y luego posteriormente en ese en esa atención a la bóveda espiritual este se construye un altar con los seres que era identificado en esas meditaciones y en esa en ese encuentro que tiene con su bóveda usted este va a tener las fuerzas espirituales para combatir a cualquier enemigo porque yo he visto personas una señora espiritista de muchos años que tiene una gran capacidad y hasta de virar trabajos a paleros y entonces usted dice como hola esta espiritista le le viraba a los cangun los candungos a los tatas porque ella aglutinaba una serie de espíritus que la acompañaban a ella y cuando ella la pedía a ellos ellos respondían porque aquí no es cuestión de que tú hagas un caldero y metas veinticinco mil cosas ahí es que tú tengas la fortaleza de los espíritus que tú llames invoca a los espíritus los espíritus te necesito que estén aquí porque hay tal situación y ellos van a venir a auxiliarte a protegerte eso es lo que tú necesitas o sea es tu conexión con el mundo espiritual tu conexión con Dios y tu conexión con los seres espirituales que te acompañan entiende de eso es que se trata entonces si usted tiene una espiritualidad donde usted establece esa conexión con los que con esos seres espirituales que he mencionado empezando por Dios Padre Todopoderoso Creador los espíritus guías protector y el cuadro espiritual usted va va a estar bien resguardado de cualquier ataque espiritual y si en adición a eso usted tiene un muerto de fundamento pues más reforzado está usted de protegerse de cualquier ataque espiritual entonces este que prenda tiene más fortaleza me preguntó un suscriptor si si yo tengo una prenda espíritus en dundo y y la otra persona tiene espíritus en doki quien va a prevalecer quien son los espíritus que tienen más energía los en dundo quien son los espíritus que tienen mayor vibración los en dundo quienes son los que tienen más frecuencia los en dundo porque porque son espíritus que están buscando hacia el alto astral y los espíritus en doki baja vibración baja energía y baja frecuencia por eso si una persona que tenga un estado de ánimo alto una persona que esté armonizada una persona que esté clara consigo mismo y una persona que en adicional eso tiene su conexión con los espíritus este que están dirigidos hacia la luz no hay espíritu en doki que pueda tumbar esa persona para que usted pueda hacer puede hacer comida de los espíritus en doki usted tiene que tener una baja autoestima usted tiene que estar físicamente mal para que los espíritus en doki hagan fiesta con usted esa es la realidad en la práctica del palomonte de mayombe de quimbisa todos hacen un elogio a los espíritus en doki a los espíritus de maldad pero un espíritu en doki un espíritu de bajo astral de baja vibración no está por encima de un espíritu de alta vibración como un espíritu en doki un espíritu en doki en sus condiciones energéticas trata de subir a planos elevados queda desintegrado sencillo así como te lo estoy diciendo porque su nivel vibratorio no lo no lo a su nivel un espíritu en doki está en un nivel vibratorio que no puede pasar a planos de alta vibración porque se desintegra por eso los espíritus de oscuridad tienen una colindancia para trabajar usted nunca va a ver un espíritu en doki entrando en planos del alto astral porque va a quedar frito porque su nivel vibratorio no le permite pasar a esos planos para el poder este espíritu que tiene baja vibración subir esos planos tiene que entrar en un proceso de evolución espiritual luz y progreso que eso lo dicen mucho los espiritistas pero esa es la regla esa es la realidad entonces vamos a dejarnos de mentira ningún espíritu en doki puede ir por encima de un doki porque un espíritu en doki es de alta vibración esa es la que hay entonces si alguien monta una prenda con espíritu en doki quien usted cree que va a prevalecer usted que va a prevalecer los endoki si usted pelea con una prenda que tiene endoki con otra endoki se matan se matan en plazos cómodos se destruyen en plazos pero el ta 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 tiene una prenda endoki se quiere enfrentar a una prenda que vive en un endondo quien usted cree que se va quien va a prevalecer ahí el endondo y usualmente los espíritus de alta vibración tienen más inteligencia más conocimiento por estar en un plano más alto del astral o sea que el endondo tiene más acceso a conocimiento que los endoki por su nivel vibratorio simplemente eso mientras mientras más tú te acercando a los niveles espirituales del alto astral más conocimiento tú vas a tener de toda tu circunferencia del mundo que tú vives por lo tanto hay espíritus que tienen un conocimiento que obviamente ese espíritu no viene no es un espíritu endoki perdón ningún espíritu endoki tiene ese tipo de pensamiento elevado eso solamente lo tienen espíritus endundo esa es la verdad esa es la verdad pero usted ha escuchado a muchos tatas diciendo por ahí que el espíritu malo es el mejor para la prenda porque están desorientados totalmente no conocen cómo funcionan las reglas del mundo espiritual el espíritu endoki tiene mayor conocimiento que un espíritu endoki por la clásica milla porque está en un nivel del mundo astral más elevado eso es 2 más 2 4 no busque más nada pero si yo me quedo en la podredumbre del bajo astral pues obviamente ahí el endoki va a hacer fiesta conmigo por ejemplo si una persona tiene un nivel espiritual alto vibratorio no hay nada que toque a esa persona esa es la verdad usted tiene sistema inmunológico en el piso usted tiene una baja autoestima usted expresa fácil para el bajo astral pero si usted tiene una autoestima de sí mismo usted confía en los seres espirituales que usted tiene los espíritus guías y protectores los de su cuadra espiritual y tiene una prenda en dundo no van a poder hacer nada con usted porque no conocen las leyes energéticas que existen energía vibración frecuencia en un video yo hablé de eso aquí estamos entrando en arroz y habichuelas las cosas como son aquí yo no te voy a venir contratadito de libretas viejas por ahí que en su momento pues los agregados la seguían porque por el respeto y la deferencia al padrino pero vamos a dejarnos vamos a entender el mundo espiritual como es hay alta vibración y baja vibración la alta vibración es para los en dundo y la baja vibración es para los en doki ahí no hay más nada y que prevalece el que esté más en alta vibración que prende la que prevalece la que tiene más energía la que tiene más vibración que tiene seres de luz en alta vibración esos son los que superan esos son los que ganan las batallas aquí la mañana del tata no va para ningún lado es decir la maña de meter los espíritus que corresponden eso sí aquí no vale maña ninguna antes decían que el que prevalece una batalla espiritual es el tata que tiene más maña no si tata tiene su prenda altamente energética y hay una alta vibración ahí no hay ninguna de esas prenditas de menga va para ningún lado porque aquí la gente se ha olvidado que una prenda no solamente se alimenta de menga tiene que tener otros materiales para sostener esa prenda energéticamente hablando y aquí un tata se afectó porque tú quieres tener una prenda una enganga de verdad tiene que ser un vórtice de energía para que los espíritus el espíritu de tu prenda y las comisiones espirituales puedan realizar el trabajo porque tú tienes una buena energía y si esos espíritus son en dundo esos espíritus son de alta vibración difícil que te pueden ganar en una batalla porque la alta vibración se impone a la baja vibración eso es sencillo 2 más 2 es 4 hijo los llevo hay que llevarlos a la escuela para que ustedes aprendan esto que yo estoy hablando esto está validado en la alta magia señores porque la alta magia tiene prestigio en el mundo europeo porque tienen claro esos conceptos en el palo creen que un espíritu de bajo astral de baja vibración puede imponerse a espíritus de alto nivel tú no se puedes echar a pelear un boxeador de peso gallo con un peso completo eso es desigual por la clásica milla quién va a pegar más duro esa es la realidad eso es lo que usted que usted tiene que tener presente cuando usted haga una prenda que usted tenga un receptáculo energético de alta vibración y que usted tenga un espíritu en duro de alta vibración y yo le voy a hacer un cuento a usted esa historia que si para que para hacer una prenda hay que buscar un espíritu malo cuidado porque los espíritus malos cuando están frente a espíritus de alta vibración son nenes de kinder porque aquí no es la guapería aquí es la energía así que este espero que este tema haya sido de su agrado este tema es para la gente que quiere evolucionar en el palo que quiere para que para que entiendas cómo es que se juega en el mundo espiritual sin mucho ni mucha historieta del pasado que yo leí una libreta tal que el tata dijo esto no cuento chinos no vamos a hablar en arroz y habichuelas cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual y con quién tú te estás enfrentando y cómo tú puedes dominar a los enemigos esa es la verdad hablado cómo tú puedes vivir una vida en armonía una vida en alta vibración y que tú puedes vencer a tus enemigos con las fuerzas espirituales que tú tienes pero te indico con quién es que tú te tienes que conectar si tú crees que tu fuerza espiritual está metiendo tres en dos en un caldero no vas para ningún lado eso no eso va a dar palo va en esa en esa energía pero si usted tiene usted está más allá del bajo astral está en el alto no lo van a tocar es como un boceador pequeño tratando de tirarle golpes a un boceador de siete pies esa es la realidad aquí no es magna aquí es déjame ver qué energía tiene tu prenda y te diré si puedes prevalecer o no puedes prevalecer esa es la verdad y le doy muchas gracias a los seguidores de este canal la gente si no ve un video mío me llaman tata que está pasando que usted nos habla aquí voy a traer como dicen aquí en puerto rico jamón del cairo vamos a hablar cosas de verdura de verdad cosas que la gente le interesa yo no estoy en rivalidad con ningún tata ni voy a discutir nada o sea yo tengo mi forma de trabajar el palo usted tiene la suya si le funciona lo que usted está haciendo santi bueno sigan por ahí yo de mi parte por lo que yo hago me funciona estoy satisfecho y cada día aprendo de todas las herramientas que tiene esta rama espiritual que usted ni se imagina y más que nada cuando nosotros tenemos la forma de conectarnos con la energía de mal hongo que la gente cree que esto es una ficción no es ficción es una realidad pasa que sus ramas no las tienen no está dentro de sus tratados porque ustedes se quedaron en las fuerzas de la naturaleza y ustedes no han visto el vínculo de esta religión con las fuerzas del cosmos ahí es que está el problema ustedes se han quedado en la fuerza de naturaleza pero de donde vinieron la fuerza naturaleza sino de una fuerza mayor aprendan y otra cosa les recomiendo a los tatas que ven estos videos por favor si si en alguna vez usted en sus videos pone su prenda no vuelva a hacer eso no haga eso no enseñe sus prendas no enseñe sus protecciones enseñar sus prendas es enseñar sus protecciones es como darle el sistema de seguridad dar la clave a todo el mundo para que entre a su casa de su sistema de seguridad eso es todo no yo enseño las prendas y no va a pasar nada así un tata que tenga la habilidad de jalarte todos los muertos te los va a llevar como una aspiradora oh que pasa le matas 20 cabros y la prenda ni para adelante ni para atrás porque porque vino alguien con un aspirador y se llevó todo tu no esté enseñando prendas tranquilo haga sus cosas en privacidad no tiene que estar anunciando eso así que nada sala malecum malecum en sala nos veremos en un próximo vídeo